siéntense si no están sentados porque lo que les voy a contar ahora es muy importante o sea literalmente va a marcar un antes y un después en esta cuarentena me levanté a las 10 de la mañana esto puede sonar una pelotudez pero pero bueno ignoremos todo este qué es esto lo que les decía es que puede parecer muy sencillo pero yo venía levantando me ponía alarma todo pero obviamente no sucedía eso y me levantaba a la una a las 2 de la tarde y esto o sea para mí es todo un logro o sea ya me bañé son las 11 y yo ya estoy bañado todo ahora publicadas estas historias voy a proceder si me lo permiten a nada no mentira mentira no no yo saben eso es lo bueno que tengo yo que no soy de la siesta tipo nunca desde tipo nunca eso nunca nunca fui de dormir siesta no puedo creer la cantidad de gente que está despierta hasta ahora tipo yo pensé en cuarentena todo el mundo dormía hasta la una estoy descubriendo como un mundo nuevo si se quiere les tengo buenas noticias porque ya está guionado el caso y lo voy a grabar hoy a la noche es un caso muy pero muy interesante siento que les va a gustar mucho es fuerte igualmente también así que bueno ya sabemos que youtube demonetizado eso yo creo que me merezco jugar un rato es y gorkar hoy o víctor crom y or o víctor crom ojo loco muy bien ojo loco y a ver si es y me encuentro ofendido y quiero que lo sepan umbridge uy que me costó eh pasa que no tengo los lentes de contacto entonces estaba como medio que no los veía wow vamos con el último Snape Severus Snape Quiero contarles que recibí muchos mensajes de wow hace un montón no subí videos no sé qué y la realidad es que hace una semana subí pero qué pasó es un video de teorías del coronavirus que youtube básicamente lo ocultó o sea es un tema polémico yo lo sé me lo desmonetizó y básicamente no lo mostró no lo recomendó no nada así que nada si no lo vieron se los recomiendo o sea literalmente no tiene sentido que un video de teorías tenga la cantidad de vistas que tiene ese más siendo algo del coronavirus o sea literalmente no lo recomendó porque lo veo en las estadísticas así que nada no sé qué cosa rara puede llegar a ver detrás de las teorías que conté o lo que sea pero realmente yo sé cómo funciona un video en mi canal subidos hace años y sé que la primera semana crecen y este a partir del segundo día hizo pum así quedó raro señoras y señoras ha llegado algo que estaba muy emocionado que yo me lo recomendó así que que muchas gracias es un micrófono para grabar youtube mucho más pro la voz así que esperen a escuchar mi borronca aún más cerca que oficialmente tenemos el caso grabado y les digo que es uno muy pero muy interesante siento que se va a armar un lindo debate en los comentarios igual no digo eso porque youtube ahora va y me deshabilita los comentarios ya sabemos cómo es esto a ver con quién me toca pasar la cuarentena es primera vez primera vez ya estamos con la lee vamos a ver quién se suma a nuestra casa gime a cardi me gusta me gusta esta casa casi ángeles qué onda y el último o última que se una a nuestra casa es mika suárez ok ok listo se armó se armó mika jime lali nada cuando nos mudamos y y y y y y y y